El gran concierto por Venezuela fue todo un éxito, así lo demostraron los miles de acompañantes y los grandes artistas que hicieron parte de él. Este enorme evento fue organizado por el multimillonario británico Richard Branson, que a sus 68 años de edad fue la cabeza gestora de este gran concierto. El magnate es reconocido a nivel mundial por su marca Virgin Mobile, que a su vez forma parte de Virgin Group. Muchos artistas nacionales e internacionales se dieron cita en el evento, el cual tenía el objetivo principal de recaudar fondos, específicamente 100 millones de dólares, para impulsar la ayuda humanitaria al país venezolano. Sin duda un gesto lleno de humanismo y solidaridad, que a pesar de su buen sentido recibió algunas críticas por parte de ciertas personas. Si algo hay que entender es que este concierto no fue con fines políticos, sino netamente humanitarios. Miles de venezolanos acompañaron el magno evento que a su vez tuvo la participación de artistas de élite. Al denominado concierto Venezuela 8 Live asistió el presidente de Colombia Iván Duque, el líder venezolano Juan Guaidó y representantes del gobierno de Estados Unidos, entre otros. La ciudad de Cúcuta fue la encargada de acoger este histórico concierto que emula. El memorable concierto de 1985 en el estadio de Wembley en Londres, con Queen y más de 15 horas de música en vivo, se declaró el Día Mundial de Rock y se recaudaron más de 100 millones de dólares destinados para ese entonces a ayudas humanitarias para África. Los artistas. Hablemos un poco de los artistas que hicieron parte de este gran evento. Muchos artistas dijeron que sí, entre los cuales tenemos Chino Miranda, ex integrantes del dúo musical Chino y Nacho, Paulina Rubio, Rake, Fonseca, Ricardo Montaner y sus hijos Mao y Ricky en compañía de Camilo Echeverry. La banda mexicana Maná también dijo presente, Silvestre Langón, Maluma, Juanes, Carlos Baute, Nacho, que protagonizó un momento destacado reencontrándose en los escenarios con su antiguo compañero de fórmula Chino. Ya que estamos hablando de unión y de reconciliación, quiero llamar al escenario a alguien muy especial en mi vida, a alguien que me hizo una invitación que era imposible de rechazar. Y que en este momento vamos a recordar viejos tiempos para ustedes, mi compañero, amigo, el grandioso Chino Miranda, Miguel Bosé, Alejandro Sanz, conmigo con Venezuela es un amor de, no se sabe muy bien por qué, ocurrió hace 20 años. Carlos Vives, Juan Luis Guerra, Luis Fonsi, Diego Torres, Jorge Villamizar, José Luis Rodríguez, El Puma, Santiago Cruz, entre otros muchos artistas que hicieron de este evento un enorme encuentro musical lleno de mucha solidaridad y amor por el país venezolano. Sin duda alguna, el momento más emotivo del evento fue la intervención del conferencista mexicano Daniel Javid, que con sus palabras llenas de emotividad, asertividad y mucha verdad, hizo llorar a la gran mayoría de los presentes, pues su elocución movió fibras y se ganó el respeto de todos los que escucharon este gran mensaje. Tú eres un sol que arde y da calor. Nadie puede detener a una nación. El final del evento se dio con la intervención de Nacho y las posteriores palabras del organizador del evento, agradeciendo a todos y recordándoles a todos los presentes que en el mundo los buenos somos más. Para cerrar con broche de oro, Fonseca interpretó el icónico tema de John Lennon y Majin. Sin duda alguna, un evento histórico pues quedará plasmado en la historia que el mundo se unió por Venezuela en Cúcuta, Colombia, como apoyo en su gran lucha. Luego de ver todo esto, ¿qué opinas de todo? Déjanos tus opiniones en la caja de comentarios, no olvides suscribirte. Nos vemos la próxima. Gracias.